Por la proyección de nuevas precipitaciones se mantiene la alerta amarilla para todo este litoral atlántico. Según la Comisión Permanente de Contingencias, algunas zonas continúan inundadas. Nosotros lo miramos lo que es el municipio de La Ceiba y los demás municipios de aquí del departamento de Atlántica están todavía inegados de agua. Casualmente el fin de semana nosotros anduvimos dejando lo que es ayuda humanitaria al sector de lo que es tela. En el sector de Mezapa hay un sector ahí que está totalmente inundado. Los vecinos todavía salen en lo que es en Cayuco, así que todavía se mantiene la alerta amarilla. De igual forma el suelo todavía se mantiene totalmente con problemas ya que ha llovido bastante. ¿Por cuánto tiempo permanecerá la alerta? Todavía no nos han dicho por cuánto tiempo. Más bien se pronostican que vamos a tener lluvia ya a partir del día jueves por el sistema de baja presión que se está formando en las costas del litoral atlántico. Así que tenemos que estar pendientes de cualquier emergencia que haya subitado en estos días. Este sistema nos va a estar dejando lluvia los días jueves y viernes, así que hay que estar atentos para cualquier emergencia que haya presentado. Así mismo se mantiene bajo vigilancia la formación de un nuevo frente frío, lo que afectará al territorio nacional en los próximos días. Está bajando ya a lo que es nuestro país que está monitoreando. Hay que estar pendientes de ese frente frío y ya lo que más tenemos cerca es el sistema de baja presión que nos va a estar dejando lluvia, así que hay que estar totalmente atentos. Para principios de diciembre podríamos tener este frente frío. No, antes, yo creo que a la otra semana ya prácticamente nos va a estar afectando lo que es el frente frío, así que estamos al pendiente de todos estos fenómenos que nos puedan venir a afectar a nuestro país. Para Telenoticias informó Luis García y en cámaras Juan Fernando Herrera.